Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FeraFilter. En este video veremos que próximos SBCs y jugadores se vienen a FIFA 22 Ultimate Team. El día de hoy tenemos video todavía más importante que ayer porque tenemos confirmación de nuevo evento. Vamos a ver qué contenido, o si hay más información sobre el contenido en TotsUltimate. Héroes filtrados para FIFA 23, Rafa Márquez, el evento también confirmado de la Libertadores. Pero para empezar, vamos a hablar de unos temas de recompensas y de Ultimate Team, que también son cosas que están filtradas. En el código, el día de ayer se filtraron después de que yo hice el video, tanto las recompensas que van a dar, que como ya saben es FX, resto del mundo MLS en estos rangos, hasta rango 6, que te van a empezar a dar jugadores de 91 más de las 5 grandes ligas, que es FX, es English, France, Italy, Germany y Spain, si no me equivoco. Y pues es eso de las 5 grandes ligas, 3 Tots, en el caso que hagas rango 4, 4 Tots, o sea, una elección de 4 jugadores, obviamente. Y los sobres van a ser también igual, ¿no? Un pack de 3 jugadores de Tots de las ligas FX con global 91 más. Y en rango 4 es pack de 3 jugadores de Tots de las ligas FX y de la MLS con global de 91 más. Ya hablamos ayer de esto, que es lamentable de parte de EA que hagan esto en Tots Ultimate, pero ya lo tenemos. A ver, el que quiera jugar a FUT Champions, bien, el que no, también. Entiendo el punto de la gente que quiera hacer una huelga o algo así, pero les digo, lo digo en serio, a no ser que tengamos a todo mundo, o sea, que en verdad se vea un apoyo a una iniciativa en Twitter o en la comunidad, no vamos a lograr nada. Y de hecho, hasta a mí se me ocurrió la idea, o sea, en verdad, intentar hacer algo, porque es que si es un poco vergonzoso de parte de EA y que las recompensas van a ir a ser estas. Y ojo, vamos a hablar, porque mira, aquí tenemos, quito la cámara para que vean todo lo que puede salir. La verdad es que el pool de jugadores no es tan, tan malo. Lo malo es que estamos en semana de Tots Ultimate, es para que nos den Tots buenos. Una semana, si el equipo va a ser tan bueno, que pues igual ya lo vieron el video de ayer, si no lo han visto, pueden ver el video de ayer. Como les digo, una semana donde pueden dar buenos Tots y no lo van a hacer. Si ponían esto, imaginemos, si ponían esto, después de Tots Ultimate, nadie se quejaba. Es más, hubiera sido W gigante, perfecto, por parte de EA, porque lo que suelen hacer o en FIFA 20 hicieron es poner cartas de otros eventos. Y en estos momentos, cartas de otros eventos, hay muy pocas que en verdad sean buenas, buenas en este momento, tipo Ibra, Fabinho, Winter Walker, pero ahorita pues ya tenemos una carta Fabinho, es diferente obviamente, pero ya sabemos, son pocos los jugadores en verdad que tenemos, como les digo, que sean de otros eventos que sean muy, muy buenos en estos momentos. Y la elección de tener jugadores de 91 más en el sobre de 3 Tots y aparte en el Player Pick, no me parecía mala. Lo malo es que lo hagan en semana de Tots Ultimate, que lo hagan en este momento. Claro que es bastante vergonzoso. Aparte se filtró en el código, como les digo, ayer, o sea, ayer 8 de junio, o en antier, vaya, esto ya lo estarán viendo el 10 de junio, que ya es viernes. Se filtró en el código un sobre de Tots asegurado para hacer SBC, muy probablemente. A ver si es repetible, a ver si nos dejan hacer varias veces este sobre. No estaría mal para mandar repetidos. Y aparte tenemos un sobre de 93 FX, un Player Pick de 93 o más, de las 5 grandes, digo Player Pick, Player Pack, perdón, porque lo vas a confundir. Player Pack es un sobre, es un jugador. Ahora, ¿quiénes pueden salir? FX, ya saben, es de las 5 grandes ligas. Vamos a ver dos jugadores que tenemos 93 o más. Estos son todos. Como para no tardarme tanto, le di captura a todos los jugadores que tenemos Tots 93 o más. Yo sé que de aquí algunos son SBC o algunos otros no son de las 5 grandes ligas. Pues elimínenlos. A Borigord, a Vanaken, a Visca, a Yahuaspas, a Mukhtar y demás. No, a Vanega, a Darwinúñez. Pero si en verdad te fijas en las cartas top, top de las 5 grandes ligas, son muchas. O sea, se ve un buen sobre. La verdad es que se ve un buen sobre y pinta bastante bien. Y pues nada, vamos a ver cuándo sale. Yo creo que sale entre sábado o domingo. El domingo van a renovar icono. Probablemente van a poner el player pick para poder hacerse dos veces. No creo que hagan otra cosa. Y ojo, ojo con el contenido que se viene pronto. Porque iba a ser un video hablando de todo el contenido. O sea, de lo que se puede venir en los próximos meses. E iba a hablar de un posible evento fin de una era. Ya se confirmó. Igual esto, también de la Libertadores, ya está confirmado. ¿Por qué? Primero, vamos a decirlo. Se filtró en el código hace unos días el asegurado de Libertadores. O sea, un sobre de un jugador asegurado del evento de Team of the Group Stage. Que significa los mejores jugadores de fase de grupos de la Copa Libertadores. Aparte, el día de hoy se filtró en el código del juego la carta que es el diseño que teníamos también en FIFA 21. Bueno, y aquí les hago la pregunta. ¿Quién creen que salga en este evento? Yo la verdad, como les dije, yo no estoy muy atento a la Libertadores. Pero a lo mejor tú la viste o a lo mejor tú opinas que debería salir X o Y carta. Si es así, dímelo sin ningún tipo de problema. Y pues ya, sería básicamente esto. Julián Álvarez tiene muy buena pinta. Yo creo que le ponen 5 de skills. Y un Enzo Fernández, de los que yo sé que jugaron bien, pues bueno, ahí los tenemos. Aparte de ellos, podríamos llegar a tener... Estaba buscando. Había una lista que había subido Land Design de jugadores. Pero bueno, no la encuentro. Así que pues parece ser que ya la borró. Pero podría salir Benedetto. A ver si le cambian el equipo porque ahorita no está en Boca en Ultimate Team. Rogel, Andujar o Armani. También podría salir Hanson. Bueno, no sé si se diga a Rogel o Rogel. Hanson también. Son unos que él mostró en Twitter. Y como les digo, díganme ustedes en los comentarios quién creen que salga. Ahora, ¿cuándo salen? Este era el calendario que tenía EA hace tiempo. Donde la comunidad salía el 29. El Tots de Levi salía el 29. Ultimate Tots salía el 10 de junio, que es hoy. Pero era con Mevole marca que sale el 12. Y se va el 19 de junio. Pero EA borró del calendario el Tots Ultimate. Lo cual es muy extraño, en verdad. O sea, ahorita no sale en el calendario. Y con el código filtrado, el asegurado desde ya hace tiempo. Y la carta del equipo, del evento. El día jueves, un día antes del viernes. Yo creo que podemos tener una sorpresa hoy. Y tener los Tots Ultimate más los de la Conmevole este mismo día. Si no, hasta el domingo. Que también es muy raro que Sheriff no nos ha dicho nada. De jugadores de Conmevole dijeron que se venían en los próximos días. Que se podía venir. Y ya tenemos la carta filtrada. Pero tampoco tenemos el SBC Flashback o el SBC Chetado de esta semana de Tots Ultimate. Así que vamos a ver qué pasa mañana. Como les digo, no tenemos información todavía. Lo único que sabemos es que mañana sale el equipo de Tots Ultimate. Y aparte, se van a poder canjear los swaps de Tots. Que probablemente algunos habrán hecho fichas. A lo mejor algunos otros no. Porque eran objetivos y daba pereza. Pero bueno, y ya. Ahora, vamos a hablar de más noticias de FIFA 23. Porque parece ser que les gustó esto. Que cada vez que se filtren cosas. O que se hable de cosas, novedades de FIFA 23. Las mencionemos aquí. Hoy tenemos info de dos héroes filtrados. O dos héroes que tienen pinta de ser. Pues sí, tenemos jugadores muy interesantes. Rafa Márquez es el primero. Y quiero enseñarles. Porque en este caso. Y también con los próximos héroes. Quiero hacer esto como más o menos calcular. Qué stats pueden llegar a tener. Rafa Márquez estuvo de FIFA 10 a FIFA 17. Pero pues digamos que no estuvo en Ultimate Team. Como en su mejor parte de la carrera. De Rafa Márquez. Solamente salió cuando estuvo un año en el Barcelona. Por lo mismo vamos a checar las estadísticas. Que tenían FIFA 6, FIFA 7, FIFA 8. Para que se hagan una idea. Ya ven quién es el otro jugador. No, Lucio. Pero miren. La carta más chetada de Rafa Márquez. En Ultimate Team. Tenía medio de 82. Y la verdad es que las stats no eran muy buenas. No se los voy a negar. Medía un 82. 3 de pierna mala. No era una carta tan llamativa. Pero. Algo que voy a enseñar. Es las stats que tenía de FIFA 6 en adelante. En FIFA 6 tenía media 77. Y tenía. Por ejemplo. Aceleración 78. Tenía ritmo de 69. Fuerza de 80. Balance 73. Energía de 81. Creatividad de 75. Que era una stats de ese año. Fuerza de tiro. 79. Precision en los tiros. No sé por qué tiene 75. Pero bueno. Y tiro lejano 73. Control de balón 73. El pase. Para los que se pregunten. Pases 73. Pase largo 68. Luego le mejoraron mucho en FIFA 6. No. FIFA 7. Perdón. Eso era FIFA 6. FIFA 7. Tenía media 86. Y tenía por ejemplo. 81 de pase largo. 73 de pase corto. 78. Aceleración y velocidad de sprint de 71. Fuerza de 88. Marcaje 89. Barrera 87. Que eran las únicas dos stats de defensa. Compostura 87. Reacciones 84. Arecibilidad 71. Cabeza 88. Aquí los remates existen en la B. Que bueno. Tiene sentido. Precision en tiro libre 87. Ojo al tejo. Luego este año tenía. Por ejemplo. En FIFA 8. Tenía 85 de media. Y tenía 80 de pase largo. 73 de pase corto. 81 de energía. 87 de fuerza. 77 de aceleración. 71 de velocidad de sprint. Igual no se hagan tanta ilusión. O no les agüite tanto. Ver poco ritmo. Porque si ustedes ven el ritmo. Que tenía Nesta en FIFA 8. Se cagan. O FIFA 6. Nesta ahorita es de los SBC. Es de los jugadores. Que es más nefasto sacar. En un asegurado. Pero miren la carta que tenía en FIFA 6. Tenía 85 de aceleración. Y ritmo de 89. O sea digamos que aceleración sprint. Y luego tenía 92 de marcaje. 94 de barrer. 94 de fuerza. Era una cartaza. Pero por alguna razón no le ponen ritmo. Yo siento que es porque no quieren setar a todos los iconos. Pero pues ves la carta que tenía este año. Dices a la verga. Era una. Era un. En FIFA 6 era una mamada. Mucho ritmo. Y pudo haber sido un Maldini si FIFA quisiera. Pero pues no lo es. Y eso no. Básicamente para aclarar. No estoy diciendo que porque Rafa Márquez estos años tiene estas stats. No va a correr. Pero si me da miedo que no le pongan más de 80 de ritmo. Es una predicción la que yo les enseñé. En cuanto a estadísticas. Pero aquí nos podemos hacer más o menos una idea. Ya. Sería básicamente. No tenemos estas filtradas de Rafa Márquez. Y de este Lucio tampoco. Pero Lucio lo chetó un poco más. Y lo pongo de la serie A. Porque. Si checas. Lucio tuvo solamente 4 cartas en el FIFA. No coincidió tanto. Pero miren la carta más chetada que tenía. En FIFA 10. O sea la más chetada era como un IF. Imagínense. Esta era la carta base. 4 de Pernamala. 82 de ritmos. 86 de defensa. 85 de cabezas. O sea miren. La carta. La carta. Arra. O sea. Cartaza que tenía. No sé si en Footwiz salga. Porque últimamente Footwiz. Pues me va como lamentable. Que les digo. No me deja abrir. Si se dan cuenta. No me deja ver las stats in game. Pero. Debe de tener. Debería de tener buenas stats in game. Solamente que como les digo. No sé por qué no me salen. Y. Si quieren ver. Ya vimos la carta. La carta de Ultimate Team. De Lucio. Tenía 82 de ritmo. En la de FIFA 10. Pero si vemos. Los FIFA donde más media tenía. Que por ejemplo. En FIFA 5. Tenía 93 de media. Tenía 93 de media. Y. Tenía. Pase 68. Pase largo 50. Control de balón 85. Regate 70. Esto quiere decir. Que puede llegar a tener un buen regate. O sea. Una agilidad decente. Cabeceo 95. Tenía. Aceleración de 95. Ritmo de 88. Energía 95. Fuerza 89. Balance 90. Anticipación 93. Compostura 95. Agresividad de 90. Ves FIFA 6. Y ves stats rotísimos igualmente. Ves FIFA 7. Y ves stats rotísimos igualmente. No estoy diciendo que voy a tener estos. Porque como ya les dije. Ni este es el ejemplo perfecto. Que no se basan en lo que tenía en FIFA 6. Que de hecho. Es una idea que tengo desde hace tiempo. Hacer una serie. Viendo las cartas que tendrían en Ultimate Team. Los jugadores en FIFA 6. En FIFA 7. En FIFA 8. Y así. ¿No? Como a las jóvenes promesas y demás. Me pareciera muy buena idea. Es una idea que. Bueno. Alguien hizo muy bien en un grupo de Facebook. Que se llama Universidad. De carencias. De Mario o algo así. Si alguien está viendo esto. Lo quiero subir al grupo. Perfecto. ¿No? Pero yo ya he hablado con esa persona. Que lo subía en ese grupo. Es una idea que. Desde hace tiempo. Literalmente. Desde hace casi un año. Quiero hacer. Si quieren verla en YouTube. En TikTok. Me gustaría hacerla. Como les digo. Las stats de Lucio. Pasarlas. Lo mejor posible. A una carta de UT. Y ver cómo serían las cartas. Si hubiera existido. Ultimate Team en FIFA 6. El punto es. Lucio. Estaba más chetado en esos tiempos. Y en Ultimate Team. También estaba más chetado que Rafa Márquez. Entonces. Me espero una carta más chetada. La verdad. De Lucio. Que de Rafa Márquez. Pero bueno. Obviamente. Tengo la ilusión. De que Rafa Márquez. Lo cheten. Para usarlo. Luego. Tendríamos la semana de fin de una era. Donde. Sheriff nos dice que. Espera una semana de fin de una era. Pronto. Donde. Después de Ultimate. Tots. O Tots Ultimate. Tengamos jugadores. Incluidos en SBC y objetivos. ¿No? ¿Cuáles? En este momento. Tenemos tres filtrados de Sheriff. Las stats son una predicción. Pero son estos tres jugadores. Que son. Lorenz Insigne. Que ya se los había comentado hace tiempo. Ahorita vamos a revisar esto. Tenemos a Di María de 95. Y tenemos a Cés Fagregas de 94. Que este es para objetivos. Los demás son para SBC. Parece ser que todo sería SBC. Y sería un estilo. Evento. De platas. De las estrellas de plata. ¿Cuál era el otro showdown? Cuando hubo una semana de showdown. Puede ser una semana así temática. Me parece perfecto. Esto de parte de Jay. Siempre. Siempre. Siempre después de TOTS. Hace las cosas muy bien. Pero. Sí. Molesta un poco. Que podrían hacer las cosas mucho mejor en TOTS. Pero no lo hacen. Es. Como para no. Chetar tanto a las cartas. Este. Y darnos el contenido. Bueno. SBC es top. SBC es muy baratos. La gente vuelve a jugar. Después de TOTS. Cuando lo pueden hacer fácilmente TOTS Ultimate. Como esa mamada que hicieron con las recompensas. Que para mí no es justo. Estos tres jugadores están filtrados. Como les digo. Las stats son una predicción. Di María. Insigne para SBC. Tienen pinta muy top. Y Cés Fagregas para objetivos. Y ahora. Yo les comento esto. En la descripción. Voy a dejar una predicción. Que hice desde hace como ocho o nueve días. De un evento. Fin de una era. Que ya les dije. Yo me esperaba que saliese. Hice esa predicción. Que de hecho. La predicción la hice. Pero la idea la tenía desde una semana. O dos semanas atrás. Puede ser que suba esa predicción a TikTok. Igual. Atentos a TikTok. Suelo subir este tipo de filtraciones. Y todo antes. Ahí. Más breve. O ciertas cosas que aquí no. Ahí las pueden ver. Para que me sigan. Y bueno. En general. En todas las redes sociales. Instagram. Twitter. Twitch. Y. Como les digo. Pueden ver esa predicción. Una de las cartas que mencionamos. De Giorgio Klinik. Y si sale. Así. Va a ser una maldita bestia. Pero bueno. Toda la predicción. Para que no dure tanto este video. Lo tienen. En la descripción. Y. Sería todo. Por el video de hoy hermanos. Si les ha gustado. Denle like. Suscríbanse. Y compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir. Abajo en los comentarios. Que video. No especifico tu cerebro. Que review. Análisis o lo que sea. Y nada más. Gracias por el apoyo hermanos. Espero les haya gustado bastante este video. A mi me gustó mucho hacerlo. Denle like. Suscríbanse. Ya pasamos los 66 mil suscriptores. Muchas gracias hermanos. Me gustaría. Este. Pues intentar llegar. Este mes. O mínimo el que viene. O sea. Entre este y el que viene a los 70k. Así que. Con su apoyo. Yo creo que lo podemos hacer. Gracias. Otra vez. Gracias en verdad. Por todo hermanos. Y esto ha sido todo. Cifre Filter. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.